Noticias de la Kingsley Y encantadísimos de que Pelaz se incorpore al club y a que nos dé alegrías tan pronto llegue. Gerard Romero ha confirmado en un reciente directo que Marc Pelaz se une oficialmente a Gijantes en un intercambio con Troncos. Las negociaciones, descritas como complicadas por Romero, finalmente llegaron a buen término gracias a una oferta atractiva por parte de Gijantes. Gerard Rouget con la gente de Troncos y es lo que ya más o menos todos sabéis, como anoche contó Ibai Llanos, que vio esta calentada y por eso esta mañana también ha hecho algunas llamadas para agitar un poco todo. Y entonces pues hablamos de esto, de estas cifras que estabais dando Perchita, que Martí se quedó un poquito ahí al límite. La oferta de Gijantes incluyó al jugador Litus Ferrer, una suma impresionante de 80 millones y su primera elección en el próximo draft. A cambio, Troncos accedió a liberar a Marc Pelaz, quien ahora se une a las filas de Gijantes, agregando así un nuevo elemento a la estrategia del equipo. Y al ver, acabó apretando, metiendo estos 80 millones con Litus, que vuelve para Troncos y ese pico, ¿no? Para llevarnos a Pelaz, a Gijantes, para que vuelva a vestir de azulgrana y para intentar darle algo a una afición que, como muy bien estabais diciendo, pues está muy jodida y que necesitaba muchas cosas y necesitaba ilusión. Esta movida estratégica ha generado una ola de especulación y emoción entre los seguidores de la Kings League, con debates sobre cómo esta adquisición impactará en el rendimiento de Gijantes y cómo Troncos planea llenar el vacío dejado por la partida de Marc Pelaz. Pues la ilusión la va a traer un tío que ha hecho muy buen curro tanto con el Rayo como Troncos, que además va a vestir esa camiseta azulgrana que ya llevó cuando era pequeñito con el Barça y que, pues en estos últimos días también ha hablado mucho con Albert y ha hablado un poquito con él y le hacía mucha ilusión poder venir y encantadísimos de que Pelaz se incorpore al club y a que nos dé alegrías tan pronto llegue. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue un buen intercambio? Abrimos debate, dejen sus comentarios.